Estamos de regreso en Voto Preciso. En esta ocasión, nuestro panel de analistas no nos pudo acompañar por compromisos previos, sin embargo, tenemos dos bateadores emergentes en esta ocasión. El licenciado Ariel Gago Medina, saludos. Un saludo a la Secretaría de Educación. Y también le doy la bienvenida a Edwin Feliciano Grafals, el ex profesor. Saludos y bienvenido. Saludos al pueblo aguadillano. Bien. Ustedes hoy van a estar, como ya dije, bateadores emergentes, analizando los comentarios de nuestros invitados. Estuvimos hablando en los segmentos pasados sobre el plebiscito de estatus y las opciones que allí se presentan al país. ¿Cómo ustedes vieron a este grupo que, entre todos, defienden el no en la primera pregunta, pero obviamente también defienden cada una de esas opciones? Vamos a empezar por usted, licenciado. Sí, mira, es muy interesante la dinámica que se dio en los debates y obviamente la dinámica que se está dando, quizás, entre islas sobre el proceso plebiscitario. Me llama la atención y es muy efectivo el que sectores tan diversos como los que estaban hace un momento atrás se hayan puesto de acuerdo en un fin de común para determinar qué se va a hacer con el estatus de Puerto Rico. Tenemos unos compañeros estadistas, estadolibristas, soberanos y del PPD. ¿Qué significa esto? Del PIP. Del PIP, perdón. ¿Qué significa esto? Que hay una intención del pueblo y una intención de ciertos sectores de ilustrar para saber, para buscar, para definir de una forma definitiva, establecer qué se va a hacer con Puerto Rico. Lo interesante también que ellos trajeron que reconocían las diversas perspectivas de donde estaban ubicándose y lo más interesante es que estaban dispuestos a dialogar entre sí y a establecer consensos, que es lo que se necesita aquí en Puerto Rico en el día de hoy. Es que fue más allá, no eran figuras, no son figuras políticas, sino más que nada figuras que defienden uno de esos estatus, debo decir. Edwin, ¿qué le pareció la relación entre estas tres personas que convergen, verdad, en lo que es buscar el no en esa primera pregunta del plebiscito? Son el reflejo de una nueva generación que está cambiando el discurso político, la apreciación de la realidad nuestra y la están viendo desde otras perspectivas donde no están contaminados con ese quehacer anterior del dimi direte. Y, claro, tenemos que señalar que estamos en la era de la electrónica, del internet, que la comunicación ha multiplicado el flujo de las ideas. La juventud de ahora tiene más facilidad y acceso a los pensamientos, a las corrientes y eso se refleja en las nuevas posiciones que, por ejemplo, se vio en estos instantes con la participación de diversas posiciones, buscando un encuentro común para enfrentar el problema que tenemos los puertorriqueños, porque somos nosotros los que lo tenemos, que si otros no los causan, pues hablamos de eso. ¿Entienden ustedes que fueron claros al exponer cada uno de los temas en términos de estadidad, independencia y el asoberano? Quiero que me hablen sobre cuán expresivos fueron en sus planteamientos, pero también si hace falta aún información para el elector. Yo te diría que sí. Fueron muy expresivos en los planteamientos que ellos tenían. Obviamente, aquí hay un factor de tiempo que era determinante en varios de los vicios que ellos trajeron. Entiéndase el problema de las leyes de cabotaje, entiéndase un problema de ciudadanía que no se habló. Entiéndase la cuestión de representación ante el Congreso de los Estados Unidos a la vez de la estadidad, donde sí eran temas meritorios entre la discusión que se dio hace un momento atrás y es un tema meritorio para determinar qué se va a hacer con este proceso plebiscitario que estamos apenas a unos 11, 12 días del mismo. Me parece que el consenso entre ellos y la claridad en lo que estaban definiendo y en el mantenimiento de sus propias líneas de pensamiento con sus perspectivas ideológicas era claro en cuanto a los procesos que ellos discutieron aquí. Obviamente, faltaban una serie de cosas que no se pudo determinar, pero el factor de tiempo era determinante en ese sentido. No obstante, programas como este, ¿verdad? Buscan o tienen la intención de orientar un poco más al elector. Sin embargo, corresponde a los distintos partidos, a los movimientos que tienen que ver con esto, el llevar el mensaje. ¿Han logrado, ustedes entienden que esa misión la han cumplido a pocos días de las elecciones? Yo, en mi caso, te diría que los partidos están haciendo ese trabajo. Claro, el tipo de campaña que se está haciendo en este proceso, tanto plebiscitario como de elecciones, es atípico lo que estamos acostumbrados. Como dijo mi compañero Edwin, los medios electrónicos de difusión masiva ya han copado gran parte de los procedimientos, ¿sabes? Apenas, hasta las elecciones del año 2008, las caravanas, las concentraciones, las actividades procedibilitistas eran grandes, espectaculares, con presencia poblacional increíble. Hoy es mucho más factible, efectivo, enviar un mensaje por las redes electrónicas, por las redes sociales, por Facebook, Internet. Llegan más personas en Puerto Rico, es más fácil de entender y visualizar, y la persona tiene, en este caso el elector, la ventaja de poder ver ese mensaje en cualquier momento. No disparar, digo, disparar en el sentido de entender, poder ubicarse en un propio lugar para una actividad de concentración. Hoy el Facebook, hoy el Twitter, hoy las redes electrónicas, las redes sociales, cualquiera que sea, es un medio excelente de llevar información sobre cualquier proceso que se esté dando en Puerto Rico y mucho más efectivo aquí en el proceso plebiscitario. Edwin, en el caso de usted, aquí se tocó de manera somera, ¿verdad? Lo que es el tema de la posición del Partido Popular Democrático de votar sí en esa primera pregunta. ¿Usted entiende que esto de alguna manera tendrá efecto en el elector teniendo en cuenta la poca información en ese sentido? Como decía él, para contestar la pregunta, los partidos políticos tienen una responsabilidad de orientar. Ahora, hay unos líderes que no son necesariamente los de la cúpula que están haciendo ese trabajo. Hay una corriente que quiere negar la realidad de que Puerto Rico tiene soberanía, no teniéndola, porque no la puede ejercer, si no la puede ejercer no la tiene. Entonces, en el caso del sí que propone la Junta Directiva del Partido Popular, me temo, me temo que va a ocurrir igual que el referéndum. El referéndum, pues, la cúpula dijo que votaran que sí, y los seguidores no acataron. Y me parece, me parece, por lo que veo en la calle, por lo que escucho, en las reuniones que he estado, que la gran masa va a votar por el era soberano, porque nadie puede ocultar esa realidad y las vertientes que están como opciones políticas, independientemente de quién decidió hacer esta consulta, que la llaman referéndum, en la calle la llaman encuesta, pero que está ahí, y sectores del país van a participar, y entiendo que no van a acatar la decisión de la Junta de que voten sí, en su mayoría. O sea, va a tener una repercusión, porque los líderes se supone que proclamen, y en un porciento bien alto, los seguidores ejecuten. Si hay unos que otros, pues eso es lo normal, pero que un buen porciento. No acate. Hay unas encuestas... Dice mucho de la alta dirección. Hay unas encuestas que, por un lado, ponen el sí con un porcentaje mayor en la primera pregunta, pero en la segunda pregunta ponen con un porcentaje mayor a la estadidad. ¿Qué mensaje pudiera ser este para el Congreso? Ese es un tipo de mensaje que puede ser difusional. Si vemos el contexto de la papeleta, la papeleta está diseñada de forma tal de que es la intención del elector, que sería la intención del pueblo, debe ser vista de una sola posición. La ventaja que tiene la papeleta en el día de hoy, con las acciones de sí o no, es que determina si la intención del elector es definir o no definir este estatus. Si votan, como se nos está señalando, como está estableciendo la pregunta, lo que significa que no hay intención del elector de cambiar el qué, el estatus actual. El escoger el no como alternativa da la intención específica del pueblo y del elector de que una vez que se determine que sea el no por ese propio elector o por el pueblo, escoja cuál sería la mejor manera de facilitar el proceso plebiscitario de Puerto Rico y presentándose lo posterior al Congreso de los Estados Unidos. Y en ese sentido quiero dejar una pregunta en el aire antes de ir a la pausa, es si cuál de esas dos preguntas, la que obliga a contestar sí o no, o la que ofrece o escoger una opción de estatus, es la más importante para llevar un mensaje al Congreso. Y con eso regresamos luego de esta pausa.